¿Cómo cuidarnos en un supermercado o en una tienda? Yo soy Osvaldo Restrepo, médico laboral con formación en epidemiología y riesgos. Hemos venido desarrollando una serie de videos para aprendernos a comportar conscientemente en diferentes espacios, en la casa, en la calle, en el trabajo, ahora en un supermercado o en una tienda y seguiremos produciendo videos de cómo comportarnos en los diferentes espacios. Tocando esta tarjeta, usted podrá ir a una serie de esos videos en los que puede mirar cada uno de ellos y compartirlos con su gente, compartirlos en casa, compartirlos con sus amigos, para que todos hagamos conciencia de qué tenemos que hacer hoy por hoy, ahora que de pronto estamos regresando a algunas actividades laborales, cobra mayor atención. Hay más gente en la calle, hay más probabilidades de contacto y va a ser muy importante reflexionar qué tengo que hacer en cada instante, en el aquí y en el ahora, en el momento presente y no estar divagando en otras ideas o en otras cosas que nos lleven a otras partes. Lo primero que usted va a tener en cuenta a partir de ahora es que al salir de casa usted tiene que tener un tapabocas puesto. Ese tapabocas ya sabemos cómo ponerlo. Tiene que cogerlo de las orejeras, llevarlo a la parte de atrás, acomodar la nariz y acomodar por debajo del mentón. Ese tapabocas no se vuelve a tocar. Si por alguna circunstancia se le desacomoda el tapabocas, se lava primero las manos para poder acomodar el tapabocas. Y siempre de las tirantas, de las orejeras, nunca tomando el cuerpo del tapabocas o de la mascarilla. Segundo, el llamamiento aquí es habilitar la conciencia. Tenemos que hacer conciencia en qué lugar estoy, en qué supermercado o en qué tienda estoy, en qué farmacia estoy, cuánta gente hay allí, puedo acercarme o mejor espero al retiro de alguno de ellos. Puedo guardar una distancia prudente, dos o más metros, o en este momento se hace imposible. Si usted evalúa las condiciones del sitio, usted va a poder hacer respetar distancias. Y eso va a ser muy importante que usted lo haga, porque ahora todos nos tenemos que volver educadores. No hay otra forma de ir resolviendo en el día a día los posibles contactos estrechos que podemos vivir y con eso aumentando la probabilidad de contraer el virus. Evalúe el sitio y mire si es prudente, mejor esperar, o si procede a entrar y a tener contactos. Es muy probable que muchas personas no estén como usted, tan conscientes y vayan a estar invadiendo su espacio. Usted va a tener que tener la habilidad para saberse acomodar. Si usted ve que hay personas que están invadiendo su espacio, colóquese de espaldas a ellas. No deje que le dé el frente de una persona al frente suyo. Ese asunto es muy importante. No entrar a lugares muy concurridos. Hay supermercados juiciosos que hacen fila para entrar y hay muy pocas personas adentro. Hay otros que no son tan juiciosos y dejan que entre todo el mundo y va a ser muy difícil allí respetar distancias. De la espalda a otra persona que esté cerquita a usted. Pase de espaldas para que no haya contacto directo. Tercero, si usted puede ayudar a otros a ubicarlos, señora, me está invadiendo mi espacio, por favor, retírese un poco. O señora, voy a pasar por detrás de usted para que por favor me dé la espalda. Y esa comunicación y ese acto educativo amoroso va a ayudar a que otras personas caigan en cuenta que están infringiendo normas. Por supuesto, si usted ve a una persona en el supermercado o en la tienda que no tiene tapabocas, por favor, respetuosamente le va a recordar esa medida de seguridad. Y lo va a hacer diciéndole que es pensando en él, no pensando en usted, para que él acepte de mejor manera el uso del tapabocas y el cuidado con la distancia que debemos mantener. Para surtir las cosas que vamos a comprar, tenga en cuenta que hay almacenes que tienen espacios muy estrechos. Allí toca tener todavía mucha más atención, mucho más cuidado. Seleccione los pasillos del supermercado que tengan menos gente para ir a esa parte. Y luego regrese a ver si ya se desocupó el pasillo o la estantería que usted necesitaba para poder surtirse de las cosas que tiene que llevar a diario a su casa. Al momento de llegar a los sitios de pago, por favor, privilegie el dinero plástico. Mientras menos monedas tengamos en la mano, menos contacto con... Si usted puede pagar en dinero plástico, eso es todavía mejor. Así que tiene muchos contactos que muchas personas tuvieron con esos elementos, con billetes, con esas monedas. Al pagar, también aléjese prudentemente de la señora o del señor que lo está atendiendo en la caja de pago. Aléjese de él. No se pegue al mostrador de él. Y al momento de entregar el dinero, póngalo en la superficie y esa persona lo retira. No lo entregue mano con mano. Si usted tiene que firmar algún documento de pago, retírese de la persona y haga la firma correspondiente, deje el recibo ahí, deje el bolígrafo ahí y que la otra persona lo toma y usted ya se ha retirado de ella. Hay dos opciones para llevar el mercado a su casa. Los víveres o las cosas que usted adquirió. Primero, si usted llevó sus propias bolsas, que sería lo más adecuado, entonces usted hace que todo el mercado llegue a la bolsa. Si usted está comprando bolsas para llevar el mercado a su casa, usted no llevó la bolsa, va a tener que tener mucho más cuidado al llegar a la casa. Las cosas en la bolsa suya son retiradas del mercado con manos limpias y luego lavado y desinfectado de la bolsa para que sea reutilizada. Terminó de lavar y desinfectar la bolsa y vuelve y se lava usted las manos para seguir repartiendo el mercado en su casa como lo necesite. Si llevó bolsas de supermercado, retire los víveres sin tocar la parte externa de la bolsa y luego deseche esas bolsas o simplemente recíclelas en una botella cerrada para que al cabo de unas horas los posibles microbios que hay allí quedaron muertos. Esa es la manera de manejarnos en un supermercado o en una tienda. Al llegar a casa, lo primero, lavado de manos. Lo primero, lavado y desinfección de zapatos. Si usted quiere saber cómo se hace, vaya a través de esta tarjeta a un video que le muestro cómo cuidarnos al regresar a casa. Y de esa manera puede ir las medidas de bioseguridad regresando a casa. Estas medidas son para cuidarlo a usted y cuidarlo a usted. Estas medidas son para cuidarnos todos. Estamos en una estrategia del cuidado. Yo me cuido, yo cuido a los demás, ellos también me cuidan. Entre todos vamos a cuidar el planeta. Recuerde compartir este video con todos sus amigos, con todos sus familiares, con los vecinos. Haga que ellos vean para que adquieran importante información educativa para hacer posible esta cadena de cuidado. Si todavía no se han suscrito a mi canal, hágalo tocando la tarjeta de suscribirse y toque esa campanita para que les lleguen los próximos videos. Hasta un próximo encuentro.